A 65 y a 70 lempiras, ya hoy lo cotizábamos a 65 lempiras en algunos lugares y en otros puestos ya comienza a promediarse hacia los 60 lempiras y esto es un aliciente porque en menos de 3 días sufrimos rebajas significativas entre los 5 y 10 lempiras y esto va a proyectarse aún más en la semana que viene que los frijoles podrían llegar a la tendencia de los 55 lempiras que la logramos comprar incluso hasta hace menos de 15 días. ¿A qué obedece esta tendencia a la baja en este producto, en este grano básico? Bueno, es la cosecha ya de primera que ya va a entrar al mercado nacional y esto obviamente a medida que las reglas de la oferta y la demanda comiencen a funcionar pues obviamente a mayor oferta y la demanda continúa, obviamente los productos van a tender hacia la baja y el frijol y el maíz vamos a experimentar significativas rebajas en las siguientes y subsiguientes semanas que se nos vienen a los consumidores. Esto es una muy buena noticia para los consumidores Adalid, ¿se puede esta tendencia conservar hasta qué mes del año prácticamente? Pues ya viene la cosecha y va a ser muy buena, la cosecha de postrera dicen que es mejor y obviamente va a haber una notable estabilidad de precios que nosotros nos anticipamos que podría llegar incluso la medida a los 50 lempiras y esto es en gran beneficio para nosotros los consumidores. ¿Cuántas lempiras bajó Adalid? Entre 5 o 10 lempiras ya experimentamos rebajas en el mercado Las Américas, San Isidro. Ok, gracias.